Ya está Bien, jóvenes, miren, en este problema nos dicen que la recta L1 y L2 son agladeadas En L1 se ubica el punto A y el punto B En L2 se ubica el punto D y el punto C Dicen que AD es la distancia entre L1 y L2 Si yo tengo dos rectas, acá tengo una recta Y acá tengo otra recta ¿Quién es la distancia entre dos rectas? La distancia entre dos rectas es una recta que las une a las dos Pero esta recta forma 90 grados con una de ellas Pero también forma 90 grados con la otra Eso quiere decir Eso quiere decir Que se me dicen que AD es la distancia Quiere decir que cuando yo una A con D Eso quiere decir que acá Acá va a formar un ángulo de 90 grados Fíjate acá hay un ángulo de 90 grados Pero acá también va a formar un ángulo de 90 grados Esa es la distancia de AD Que AD es como 90 grados con una recta y la T es como 90 grados con la otra Luego de otro dato Que AD, o sea esto de acá Este de acá AD Vamos a ponerlo así AD Es igual a B O sea así Y es igual a CD Es igual a K Los tres segmentos son iguales Le piden el ángulo que forma AD O sea E ¿Con quién? Con BC ¿Y quién es BC? BC directo acá O sea el ángulo que forma estas dos rectas Entonces lo que es Como las rectas están separadas Lo que tenemos que hacer es tratar de unirlas Ya sea moviéndolas dos o con paralelas Muy bien El dato que me dan también es que la recta L1 y L2 que ángulo forman 60 grados Como la recta L1 y la recta L2 forman 60 grados Entonces yo ¿Qué voy a hacer? Voy a trazar a L1 voy a trazar una paralela Pero que pase por D Así Que pase por acá Esta va a ser la recta Te voy a trazar a L1 Ahí está Entonces ¿Qué sucede? Que como estas dos son paralelas Si acá hay 90 grados Esto también va a ser 90 grados ¿Te das cuenta? Y acá se forma un plano Porque dos rectas siempre forman un plano Dos rectas obviamente se cantan Y estas dos rectas están que se cortan justo en ese punto Entonces acá hay un plano O sea que AD Con respecto a este plano Te das cuenta que AD forma 90 grados con esta recta Pero también forma 90 con la otra Con lo tanto yo puedo decir que AD Es perpendicular aquí a este plano que lo voy a llamar P Ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a trazar de este punto B Voy a trazar una paralela a este Acá Tengo una paralela así Como son paralelas Y acá hay 90 grados Pero como estas son paralelas También esto de acá tiene que ser perpendicular a él Eso quiere decir Que si yo este punto lo uno acá Y acá va a ser un ébulo de 90 grados ¿Está bien? Ahora Acá hay 90 grados Acá hay 90 grados Este Esta Esta longitud Esta longitud que traes acá Esta longitud que traes Esta acá La etiqueta A todos los niveles son iguales Lo mismo que ustedes traen Esta longitud de acá Es la misma longitud que es acá Cuadrado Perfecto Pero algo más El ángulo que está acá ¿Cuánto va a ser? ¿Ah? 60 Sorpresa muchachos Sorpresa Yo tengo acá Estos dos lados iguales Y el ángulo acá es 60 grados Claro Si tú lo unes acá ¿Qué tipo de tréngulos se va a generar en realidad? Claro Claro ¿Por qué? Porque acá es 60 Estos tienen que sumar 120 Pero los dos lados son iguales 60 cada uno Por lo tanto Los tres lados van a ser iguales Eso quiere decir Que acá Esto también es así O sea Estos tres lados son iguales Y con esto ya se ve el problema Porque ¿Cuál es el ángulo que te pide? El ángulo que te pide es el de acá Para la sociedad Y se acoge ¿Por qué este ángulo? Porque te está pidiendo el ángulo ¿Entre quién? Entre BC Y este lado de acá Pero este lado de acá En realidad es el mismo que está acá O sea que el ángulo que me viene es él Pero acá se pone un triángulo Y mira Y ese triángulo es el de acá Está así Esto está acá Esto está acá Y lo que te pide en el ángulo es el de acá Ah Pero si los catetos son iguales ¿Cuánto va a ser el X? 45 45 Muy bien joven Esa sería la solución ¿Cuánto va a ser el x? Gracias.